¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a aprender a compartir archivos Google Drive sin la posibilidad que se descarguen. ¿Quién no ha pasado que manda una previsualización de algún trabajo? ¿Quiere compartir alguna presentación? ¿Y quiere cerciorarse de que no descarguen el trabajo, sino que nada más sea como un modo de lectura? Pues lo aprenderás a hacer aquí a través de Google Drive. ¡Comenzamos! Bien, el modo que nosotros vamos a habilitar o vamos a utilizar es el modo lectura para invitados. Para esto vamos a usar la herramienta de Google Drive. Algunos pueden que ya tengan saturado el almacenamiento, pero pues si tú tienes una cuenta Gmail, la puedes utilizar. Para ingresar vamos a buscar en Google, Google Drive. Ok, Drive. Le vamos a dar Enter. Y nos vamos a dirigir al primer enlace. Una vez aquí le vamos a dar clic en Ir a Drive. Esta es la visualización de nuestro Google Drive. Y esta es la presentación que nosotros vamos a compartir, pero yo la voy a eliminar. ¿Por qué la voy a eliminar? Porque voy a subir una nueva actualización que tengo que mostrar a mi cliente. Por lo tanto, yo voy a arrastrar el archivo de forma habitual de una carpeta de mi sistema. Está en escritorio. Es esta que tenemos aquí. La voy a arrastrar de forma habitual y listo. Ya teniendo alojada aquí la presentación, yo voy a darle clic al archivo, clic derecho y le vamos a dar clic en compartir. Le vamos a dar clic en el engrane y vamos a quitar estas dos palomitas. Por default las vas a encontrar seleccionadas. Nosotros las vamos a retirar para que de esta forma no puedan cambiar los permisos ni puedan añadir comentarios o descargar, imprimir o copiar. Es una forma de proteger tu trabajo que no te lo clonen. Sin embargo, siempre hay métodos alternos, pero al menos ya les va a costar más trabajo. Vamos a regresar y por último le vamos a dar en copiar vínculo. Sin embargo, aquí abajo le vamos a dar cambiar y le vamos a dar clic a cualquier persona que tenga el vínculo lector. Ok, hay que checar aquí que sea siempre lector y le vamos a dar copiar vínculo. Le vamos a dar listo y puedes probar el enlace abriendo una ventana de incógnito. Clic derecho, pegar e ir al enlace y vamos a poder observar que me va a aperturar la presentación, pero ya no tengo habilitados los botones de imprimir, ya no puedo imprimir, ya no está descargar, ya no está guardar en drive. Esta va a ser una forma fácil y sencilla de compartir tu trabajo y que pues les cueste un poco más el poder clonar tus presentaciones o algún trabajo que estés compartiendo. Espero te haya servido, no olvides suscribirte, activar la campañita y búscanos en Google como Inteligente Digital. Hasta la próxima y que el algoritmo te acompañe.